Ya están abiertas las inscripciones para esta nueva edición del Querer, Creer, Crear, en este caso la edición número 18, una gran convocatoria que se está realizando para un gran encuentro artístico-cultural que se va a realizar en el mes de junio. La inscripción está abierta para músicos, bailarines, artesanos, emprendedores, artistas plásticos, fotógrafos, adaptores, realizadores audiovisuales, escritores. La inscripción se lleva adelante en la Secretaría de Cultura y Educación y en la Casa del Bicentenario, así que todos los interesados pueden acercarse de lunes a viernes por la mañana y por la tarde a solicitar el formulario y después se acercan con el formulario completo. También lo pueden pedir por correo electrónico a Cultura y Educación Reconquista arroba gmail.com